Tradicional y multitudinario, Carnaval de Amazonas 2019, del 4 al 10 de febrero, con juegos artificiales, quincana recreativa, reforestación, elección y tornación de la Miss Carnaval 2019, espectáculos acústicos, junts de colores, series gastronómicas, bandas de viento, bandas típicas, sonidos aéreos, concurso de baile, premiación a las mejores vestimentas, y mejor carro alegórico, presente, las delegaciones de Río Nieva, Santa María de Nieva, Laguna de Porvenir, Bagua Grande, y la sede central será, nuestra anfitriona, Bagua Capital, este 10, sí, domingo 10 de febrero, desde las 3 de la tarde, hasta calle, dos parzas, carros alegóricos, punto de partida, Parque Bolo Messi, y punto de llegada, será, el Parque Seohane, para el baile carnavalesco más grande de la historia, con la llegada, de isla, de isla, de isla, sí, isla bonita, isla bonita, isla bonita, que viene causando furor en todo el Perú, habrán regalos, seguridad total, organiza, organiza, gobierno regional, amazona, dirse, tur, municipalidad provincial de Bagua, municipalidad provincial de Bucubamba, municipalidad provincial de Bondorkanqui, este evento, será al aire libre, totalmente gratis, ahí nos vemos.